Queremos rendirle homenaje, tributo a aquellos venezolanos o venezolanas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Fuerza Policial, del pueblo organizado, organizado, que valientemente salieron a defenderlo. Y a esta hora, a las 6 de la mañana, ya sabíamos que las fuerzas contrarrevolucionarias estaban siendo derrotadas por la acción efectiva de nuestras fuerzas militares, de las fuerzas policiales de nuestro pueblo. ¿Y qué le quedó a los traidores? ¿Qué le quedó a los mercenarios? ¿Qué le quedó a quienes entregaron la patria y querían entregarse al imperialismo norteamericano? Lo mismo de siempre, irse aquí a pasar a vida, a desahogar su ratón moral, si es que lo tienen, a pasar allí el guayabo, de volver a fracasar ante los intentos, ante los intentos de derrocar la revolución bolivariana. Hoy vemos las caras de estos compañeros, de estas compañeras, y nos llevamos de fuerza. Y en medio de la pandemia, en medio de las restricciones, hemos querido venir hoy aquí para eso, para rendir un merecido homenaje a los hombres y mujeres que hace un año levantaron las banderas de la patria, contra las banderas 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 de aquellos que quieren ser esclavos y colonias nuevamente. Sientámonos orgullosos, muchachos, muchachos, compañeros, compañeros, porque ese día está escrito, está escrito en la historia de la patria, como un día de victoria popular, ese día está escrito como un día de victoria de los patriotas sobre las fuerzas contrarrevolucionarias. Pueden ellos decir lo que hicieron, y puede el imperialismo decir lo que quieran, pero se les quedó frío la campana. El brindis que tenían preparado, se les quedó frío.